Hola que tal amigos de Facebook y de Youtube Como estan? Los saluda Ricardo Caballero, su amigo del alma Estamos una vez mas en el blog de DJ Show Hoy vamos a ver los 15 años de Natalia Que fueron este sábado pasado en el Salón Marios en Misión Texas Bienvenidos ¡Happy birthday! A la cuenta de 3 bien fuerte grito ¡Una, dos, tres! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno, dos! ¡Un, dos, tres! Como viviendo sé si Así, así, levantando los volos Así, así, moviendo las cinturas Así, así, con movimientos sexy ¡Uuuu! Un poco más Mi pobre corazón Me harán mil pedazos que le doy ¡Uuuu! Un poco más Mi pobre corazón Me traficando justo en mi pelo Y yo les pregunto ¿Ya se cansaron? ¡Ya! ¿Cómo creen las chicas bonitas? ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Llego Pittsburgh! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Echas bella Todo el mal no hay chicas ¡Echas bella! ¿Qué yo vivir me? ¡Echa bella? ¡Sube las manos pa' arriba! Dale, pa' un lado Dale, pa' un lado ¡A la otro lado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!